Yo lo sé, 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 yo lo sé Que me quieren ver, pero no potra con mi flow, yeah No comprende que yo estoy ganando lo que quiero por ser que soy Estoy haciendo lo que quiero porque no voy No me interesa lo de usted porque ya estoy, estoy cumpliendo todas las metas y yo no me voy Por eso es que soy la estrella más grande del universo Soy el que escribió todos estos versos Estoy soñando y escribiendo mi cuento Quiero contarle al mundo cómo me envuelvo Quiero brillar, quiero ser yo el que pueda volar Y aunque me corten las alas prometo despegar Y ya tengo mi lugar, no lo voy a desperdiciar Prometo que voy a llegar, yeah Quiero dejar de ser quien yo soy No se preocupen, voy a ser mucho mejor Tal vez me tome un año o tal, no Quiero llegar a ser un buen, eh, te voy Tengo para mucho más hilo, quiero ver dónde más llego Puedo hacer lo que yo quiero, no me preocupes No me preocupes, no me preocupes, no me preocupes el dinero Y hoy yo lo invierto, si quieren miren de lejos mi alma Solo creen ir subiendo No me mires en lo alto No me mires cuando estés bajando Porque voy a subir mucho más alto Yo, 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 yo Gracias por ver el video.